hola hola amigos bienvenidos a un vídeo más de daisy nanny blogs espero estar teniendo un hermoso día amigos hoy miren quiero compartir con ustedes esta belleza de mini laguito por acá les cuento este laguito se llama el lago de los deseos curioso verdad bueno ya había hecho un vídeo acá pero para las personas que no han ido a mi canal y han visto mis vídeos anteriores les comentaba que este laguito tiene una particularidad se llama el lago de los deseos porque vienes tú tiras una moneda y pides un deseo y que creen amigos créanlo o no ok así que el que quiera venir a pedir su deseo venga yo le doy la dirección yo pedí un deseo ese día que vine y tire la monedita se tira una moneda verdad y que creen amigos mi deseo que pedí está a punto de ser cumplido pedir a otro país que quería ir y me voy de vacaciones a fin de mes amigos a ese país que les voy a compartir unos hermosos lugares de ahí bueno amigos dicho esto y enseñando esta belleza de paisaje miren nomás y está a la orilla de la calle pueden ver ahí pasan los carros aquí es así muchos lugares hermosos donde caminar donde pasear donde darse una vuelta uno verdad bueno amigos no quiero dejar ir este vídeo solamente contándoles del lago de los deseos porque esa no es la intención sino que hoy quiero hablar con ustedes de una persona porque yo soy como le digo fanática y admiradora de las personas buenas de las personas luchadoras que le gusta ayudar al pueblo que le gusta a servir dicen que nacemos para servir y el que no nació para servir nos sirve para vivir amigos muy buen dicho cierto bueno hoy quiero hablarles de él vamos a hablar un poquito en pasado de él del ministro ministro de gobernación mario durán este ministro amigos créanme se merece un aplauso se merece todas las bendiciones de dios qué buen ministro qué buen trabajo hizo como ministro me acuerdo que cuando empezó cuando empezó lo de la enfermedad por no decir el nombre que a veces no se puede decir en youtube este él anduvo con nuestro ministro merino monroy anduvo repartiendo paquetes amigos en medio de unas tormentas donde se les iba el agua digamos hasta el cuello a ellos no les importaba mojarse la ropa ensuciarse de lodo ahí andaban ellos repartiendo comida a nuestra gente porque hay personas que dicen amigos que que los paquetes y los pretextos y las cosas no cuando hay una necesidad como un terremoto una guerra o lo que sea que no se puede salir por comida amigos eso se agradece esos frijolitos ese arroz esa leche bendecida de dios que le llegó a esas personas cuando más lo necesitaban eso se agradece debemos ser agradecidos y practicar el agradecimiento verdad primero a dios y a esta gente que no le importaba andar en los lugares más remotos de nuestro país repartiendo comida el ministro mario durán ministro monroy y su tropa amigos eso se agradece bueno luego amigos se vino lo de el deslave que hubo o derrumbe en japa el ministro mario durán no le importaba ensuciarse él no andaba de blanco y corbata está enseñando yo soy el jefe aquí yo no me ensucio no amigos y esto le va también a neto mason neto mason era de camisa blanca y corbata él allá porque era el jefe verdad pero ya ven a dónde está guardadito hoy y vean la justicia los justos los que ayudan están triunfando ahora como lo es mario durán este señor amigos no sé yo siempre desde el principio lo admiré mucho tiene una paz cuando habla te transmite tranquilidad y eso me encanta me encanta la gente tranquila que no es alborotada que no es así loca para hablar ese señor dios te transmite una no sé una sinceridad que le sale de adentro y y eso se agradece también porque es una gran persona amigos hoy que él es alcalde vámonos ahora les hablaba de poquito atrás amigos pero hoy el el ministro mario durán ahora que es alcalde es que amigos así se maneja la un puesto de gobierno él es un ejemplo grande de alcalde porque vean las calles de nuestra capital en los lugares aledaños verdad más más fuera de la capital unos baches y baches qué peligro dios mío horrible y él está poniendo las calles planas en orden qué bonito amigos eso se le agradece al ministro mario durán porque él sigue está haciendo su trabajo no como otros como les menciono que no servían para nada que alcaldes que alcaldes dios mío lo que lo que hemos tenido en este tiempo pasado amigos yo pienso que hay que ser agradecidos con nuestra gente con nuestros las personas que están ahora llevando el país en alto amigos eso es agradecimiento todos los salvadoreños debemos de decir gracias primero a dios como yo siempre le he dicho pero después a nuestra gente que está luchando como los diputados de la bancada sean mejor trabajo no pueden estar haciendo amigos saben esta mañana había una noticia que me encantó se lo voy a compartir estaban hoy 15 de septiembre estaban a la bancada sean legislando en la asamblea normal y vino williams oriano y se paró y dijo tantas cosas hermosas para nosotros la diáspora que nos habían tenido abandonados tirados por allá no ustedes no cuentan ustedes no pueden votar ustedes no todo nos decían no a todo y ahora amigos qué lindo que nuestros diputados hayan aprobado la ley que nosotros podamos votar porque lo vamos lo queremos hacer vamos a hacer que nuestro presidente se realiza realiza primero de los hay que tener mucha fe porque el presidente se merece bueno a él no le interesa verdad digamos vamos a decir así porque él es una persona solventemente económica perfectamente bien pero él es tan bueno que que yo pienso yo no he escuchado nada todavía si él quiere reelegirse pero nosotros el pueblo le pedimos que por favor lo haga presidente nosotros queremos un periodo más para que usted nos deje más limpia la vida más limpia nuestro país más limpio todo vaya lo que lo que encierra todo que nos nos está cambiando nos está dando una nueva oportunidad y yo hablo por mi gente amigos no importa si tú no vives en el país pero tienes familia ya yo tengo familia mi país tengo mi papá que lo quiero mucho y lo voy a ver cuantas veces puedo pero yo igual quiero decirle al presidente bukele que se reelija por favor que nosotros lo queremos como como otro periodo más para que él pueda terminar todo lo que ha empezado amigos porque no ha hecho hacer más que cosas buenas luchar por nuestro pueblo él es grande y bueno amigos yo este quería agradecer al señor mario durán por su trabajo algo que hace día con día por demostrar porque él no es de oficina él no está sentado en la oficina él anda en él en la calle en las calles donde se necesita viendo dónde es que hay que hacer algo y eso bonito amigos y eso se le agradece yo le mando un fuerte abrazo un aplauso para nuestro alcalde este es mi primer vida de alcaldes van a ver más porque hay unos amigos que hay que decirles la verdad nos vamos a ir allá por san y el que se yo aunque no conozca pero tenemos que hablar de ciertas personas que que no diosito lo único que hicieron es arruinarnos a arruinar el más en los pueblos de los que ya están y bueno amigos muchas bendiciones de este lugar hermoso llamado el lago de los deseos que por cierto yo pedí otro deseo hoy y ahí les contaré que si se me cumple el segundo porque el primero estoy segura que ya se me cumplió entonces amigos y les compartiré los vídeos ok vienen vídeos hermosos de un país bello y cuídense mucho regálame un like suscríbase si no lo ha hecho y aquí estamos en contacto amigos bendiciones a todos lindo día y aquí estamos en contacto amigos